Nos encontramos en Bolivia, en Cochabamba. Nuestro viaje es viajar a la ciudad de La Paz. Lo haremos en bus interdepartamental. Estamos en la terminal de buses y nuestro viaje coincidió con un día festivo. Hay una gran circulación de gente. Esto dificulta el viaje, no solo porque no se puede caminar normalmente, sino porque los pasajes están el doble de su precio. En días normales, el boleto de la ciudad de La Paz desde Cochabamba lo encontramos a 50 bolivianos. En esta ocasión, 120 bolivianos. Son las 8 de la noche. Siento como si cada minuto hubiera más y más personas. Se hace muy difícil caminar y el ruido ambiental parece una orquesta aglomerada de voces cruzadas lejanas y cercanas. Hay muchas empresas de buses. Una de las más conocidas es Bolívar, Transcopacabana y Cosmos. No hay ninguna que me diga menos de 100 bolivianos, así que es momento de pensar rápido. El plan A es pagar un alto precio y el plan B es hacer un transbordo en Oruro, una pequeña ciudad a mitad de La Paz y Cochabamba. Me propongo a revisar el plan B. Las empresas de buses con destino a Oruro me dan un precio de 30 bolivianos. Es un precio económico y con salida inmediata. No lo pienso mucho. En 5 minutos ya tenía mi boleto comprado en la empresa 23 de marzo. Este es un viaje de 4 horas aproximadamente, atravesando altas montañas de hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar. Un viaje nocturno por el altiplano boliviano. Carril 26. Creo que es este, ¿no? Mi equipaje es liviano, así que subo directamente sin necesidad de meter nada en la bodega del bus. El vehículo tiene dos pisos de cuatro filas de asientos. Por costumbre, siempre elijo los asientos del medio. ¿Cómo ves? 41 por 2. Ya estamos arriba del bus y con esto simplemente queda relajarnos. Por supuesto, traje algo para comer. Elegimos en esta ocasión unos pasteles de queso. Una típica masita frita con queso a un valor de 6 bolivianos, acompañado con un yogur de un boliviano. Y son gigantes, son gigantes y tienen mucho, mucho queso por adentro. Vamos a acompañar el pastel con este yogur, que nos costó a un boliviano, ahí lo pueden ver. Este pequeño aperitivo se convierte en una delicia. Uy, qué bueno que está. Estamos aquí en Oruro. Son aproximadamente la... Ahí vemos, 3 de la mañana. De ese lado está lo que sería la terminal de buses. Y en la esquina, aquí en esta esquina, tenemos buses que van a La Paz directo. Tuve la suerte que el vendedor estaba afuera vendiendo los últimos pasajes. A un precio de 20 bolivianos, comencé a subir al bus con destino a La Paz. Esta experiencia de hacer el transbordo me gustó mucho porque te enseñan sobre la improvisación y de la toma de decisiones en momentos de presión. Ambos buses tienen conexión UCB. Sus comodidades son básicas. Asientos algo gastados y antiguos. Y la base para el descanso de los pies casi inexistente. Aunque por el precio tan barato, no puedo esperar o pedir nada más. Tres horas después comencé a ver las primeras luces de la impactante ciudad de La Paz. Un clima nubilado y frío se presentó a través de los vidrios. Durante el viaje pudo descansar un rato. Volver a abrir los ojos a una altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar te deja en shock por un momento. Una sensación surreal por las grandes montañas nevadas, las subidas y bajadas por los caminos, y esa combinación multicultural de una ciudad que invita a muchas actividades para explorar y aventurarse. Así bajamos del bus, respirando muchas ganas de caminar por esos rincones asombrosos. Con muchas ganas de sorprendernos y disfrutar cada experiencia. Estamos en la ciudad de La Paz, listos, preparados para comenzar una nueva aventura. Y en este viaje en bus, le pusimos un toque de pimienta. Nos vemos en el próximo video.